Nosotros estamos muy satisfechos en una tarea conjunta entre el Ministerio de Turismo de la Provincia y el Instituto de Asistencia Social, un organismo que siempre tiene una acción a lo social, a lo puntual a lo social, muy permanente en todo el territorio provincial. Y en esta oportunidad, con esta actividad, tendiente a retratar parte de nuestra provincia, el circuito sur de nuestra provincia, como protagonistas, fotógrafos profesionales de nuestra provincia, que conjugan con la pasión con las motos, cicletas, y esto va a tener un cariz de retratar estos espacios naturales, los legados históricos muy valiosos que tenemos en esta parte de la provincia, para posteriormente difundir esto. Nosotros lo que precisamos, y el objetivo último de estas acciones, es la promoción y la difusión de los atractivos históricos, culturales, que tiene nuestra provincia, y que la fotografía, los medios visuales, son uno de los vehículos que hoy día, hablando de turismo, son esenciales para dar a conocer. ¿En el sur, qué trasciende, qué sobresale? ¿El río, puede ser? El río, por una parte, en Villa Escolar tenemos el Museo de Ciencias Naturales, uno de los grandes puntos valiosos que tiene la provincia de Formosa, que trasciende lo turístico, que tiene un valor histórico, educativo, muy importante. Todo lo que es el trazado de la Ruta 9, desde Colonia Cano hasta el Colorado, unos espacios naturales muy valiosos, muy hermosos en cuanto al pasaje, la infraestructura que hemos llevado a cabo los formoseños durante todos estos años, y que nos permite conocer. A partir de conocer, tenemos la necesidad de difundir estos espacios. Posteriormente, del Colorado a Villa Fania, a Misión Leicí, y ustedes saben el valor histórico, cultural que tiene esa región de la provincia, y que también tenemos necesidad de seguir promocionando. Nosotros tenemos que ser los primeros difusores de la belleza, de las potencialidades, del carácter que tiene el turismo de incorporar a las comunidades locales. El grupo de fotógrafos profesionales que va a recorrer el sur provincial va a alojarse en un hotel, va a requerir servicios gastronómicos, es decir, que también esto sirve para dinamizar economías pequeñas de algunas localidades, pero que ese es el sentido último que tiene la actividad del turismo, generar la posibilidad de incluir a sectores sociales a la actividad del turismo. ¡Gracias!